ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas durante su ministerio jesús pasó por muchas situaciones difíciles pero los apóstoles fieles demostraron ser amigos verdaderos jesús los valoraba mucho recordemos que en aquel entonces ninguno de sus hermanos carnales creía en él y hubo un momento en que sus familiares pensaron que se había vuelto loco pero que diferentes fueron los apóstoles fieles la noche antes de morir jesús les dijo ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas lucas 22 28 hubo ocasiones en que lo decepcionaron pero no se fijó en sus errores sino en la fe que tenían en él la última noche que pasó con estos hombres leales les dijo los he llamado amigos porque todas las cosas que he oído de mi padre se las he dado a conocer a ustedes juan 15 15 no hay duda de que sus amigos fueron una enorme fuente de ánimo para él capítulo 22 ahora bien se acercaba la fiesta de las tortas no fermentadas la llamada pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban de qué manera les sería eficaz acabar con él porque temían al pueblo pero satanás entró en judas el que se llamaba iscariote que se contaba entre los doce y él se fue y habló con los principales sacerdotes y los capitanes del templo acerca de la manera eficaz de traicionarlo a ellos pues bien se regocijaron y convinieron en darle dinero en plata de modo que él consintió y se puso a buscar una buena oportunidad para traicionarlo a ellos sin que estuviera presente una muchedumbre capítulo 14 ahora bien dos días después era la pascua y la fiesta de las tortas no fermentadas y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por medio de un astuto ardid y matarlo porque repetidas veces decían no en la fiesta puede que haya alboroto del pueblo y judas iscariote uno de los doce se fue a los principales sacerdotes para traicionarlo a ellos estos al oírlo se regocijaron y prometieron darle dinero en plata de modo que él se puso a buscar cómo traicionarlo convenientemente y